Mis queridos Hernán y Ahmed, muchísimas gracias, Divino Carlos Vives como siempre y continuemos con Talento Colombiano porque ya saben que estamos en plena Semana de la Moda acá en la Capital del Sol y siguen llegando las representantes y los representantes de todo el talento de nuestro país. Hoy nos acompaña aquí en Trendeando Juliana Mejía, ella es la directora creativa de Divina, ¿Divina cómo es? Divina castidad, bienvenida Juliana a Trendeando, abrazo, qué rico estar aquí con ustedes. Bueno Juliana, nosotros felices de tenerte acá y bueno de que traigas todo tu talento y todos tus diseños a una de las ferias más grandes y pues más famosas en el mundo como lo es el Miami Fashion Week. Cuéntale a todos los televidentes cómo es el proceso para pues para haber llegado hasta acá con todos tus diseños, tú eres diseñadora de carteras, zapatos y chaquetas todos 100% en cuero, ¿verdad? 100% en cuero. Bueno recibimos la invitación del Miami Fashion Week, estamos felices, es nuestra primera vez en la Semana de la Moda de Miami. Recibir esta invitación fue un enorme honor. Colombia es el país invitado de este año. El país de honor. El país de honor invitado de este año y nosotros con nuestra marca Divina Castidad que es completamente en cuero, venimos representando toda la parte de accesorios. Bueno, ¿qué significa Divina Castidad? ¿Por qué es el nombre? Porque a mí me encanta y me estabas contando fuera de cámaras que es nombre y apellido, pero bueno, hablemos un poquito de la historia de este nombre. Divina Castidad es una marca dirigida a mujeres, tiene nombre y apellido súper femenina y las carteras son sin pecado, son impecables, son Divina Castidad. ¿Cómo son tus diseños? ¿Qué hacen a tu marca exclusiva y única a la hora? Pues porque vemos que en el mercado hay cantidad de marcas, de bolsos, de chaquetas, de zapatos. ¿Qué dices tú, mis clientas o todas las mujeres que nos están viendo ahora deben inclinarse por mis diseños? Bueno, yo dirijo mi diseño, dedico mi diseño a una mujer que se sabe gozar la vida. Cuando se levanta, elige su outfit, sabe disfrutar la vida y una cartera habla por ti. Entonces es un statement total para tu look. Nuestras carteras están diseñadas bajo los contrastes, los colores, las combinaciones impensables. Me dirijo a una mujer alegre, una mujer diferenciada, una mujer que le encanta su estilo y que sobre todo es dueña de su estilo. Tu estilo es con mucho color, contrastas mucho los colores. ¿Estos diseños son para cualquier tipo de mujer, para cualquier tipo de ocasión? Claro que sí. Pienso que hoy en día no hay una regla tan exigente, simplemente es que visualmente se vea lindo, que se vea bien, que contraste y es jugar, es jugar con tu outfit para que simplemente eso se declare por ti y tú al andar, al mostrarte, al llegar a alguna reunión, pues siempre seas diferenciado. Tu nueva colección, Nómadas, ¿no? Mi corazón nómada. Mi corazón nómada. Mi corazón nómada es una colección dedicada a una mujer que recorre el mundo, una mujer viajera, pero que siempre vuelve a sus orígenes, siempre vuelve de donde partió. Entonces ese es mi corazón nómada. Andar con una cartera de esta colección por el mundo es saber que tienes algo de ti, de donde partiste, en tus manos. ¿Qué inspira a Juliana? A mí me inspira mi tierra, me inspira el trópico, yo soy de Barranquilla, me inspira los colores. Una costeña con ese acento bien, bien neutro. Toca. Me gustan los colores, los contrastes, me gusta ese olor a salitre, me gusta la piel, cómo se contrasta con la ropa, me gustan las aves, me gustan las hojas tropicales. La naturaleza. La naturaleza, exacto. La naturaleza esparpajada, nuestra personalidad esparpajada como colombianos. Entonces a eso me dirijo, me dirijo todo ese trópico, todo ese Caribe, todo ese Colombian chic. Ya has conquistado el mercado y a las mujeres colombianas y latinoamericanas. ¿Hasta dónde quieres llegar? Quiero llegar a, bueno, llegar a Miami Fashion Week, que es un sueño cumplido en este momento. También quiero llegar a otros mercados como Nueva York, Europa. Ya estamos abriendo mercado. En este momento nos encontramos en España, en varias tiendas. Entonces, bueno, muy contentos, pasito a pasito dándole. Llevas seis años ya como diseñadora. ¿Cuál ha sido ese punto en que tú dijiste de pronto esto está súper complicado, de pronto pensaste como en renunciar a ese sueño y definitivamente como que llegó ese impulso y dijiste, bueno, puedo lograrlo? Bueno, las barreras son innumerables. Todo el tiempo estamos sorteando y sorteando cantidad de retos. Pienso que un mensaje claro es no negociar los sueños, siempre saber que se puede construir. Las barreras van a existir, pero los logros y la satisfacción es mucho más fuerte que cualquier barrera. Entonces, no negociar los sueños ha sido una de mis frases bandera. Amo lo que hago, soy naturalmente emprendedora. Me gusta estar, lo que creo, no siento que tenga un trabajo, sino simplemente es mi pasión. Y hoy en día ya no es solamente mi sueño, sino el sueño de muchas familias. Que se unió a ti. Que se unió. Bueno, Juliana, ¿en dónde encontramos tus diseños? Bueno, Divina Castidad los pueden encontrar en Bogotá y en Cartagena. Tenemos nuestras tiendas propias en Bogotá, en El Retiro, en la zona G, en la zona rosa y en Cartagena, en el centro histórico. Estamos también en Instagram como Divina Castidad Handbags, tal cual. Y en este momento también estamos exportando. Estamos en España, todo Centroamérica. Bueno. Juliana, un placer haberte tenido acá en Trendiando. Nosotros súper orgullosos de todo el talento colombiano que hace acá parte del Miami Fashion Week, porque como ya lo hemos dicho, Colombia es el país invitado de honor. Y realmente creo que la representación colombiana ha sido estupenda. Los mejores éxitos. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. ¡Qué rico estar aquí!